¡Gracias! 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 Enseña tus heridas La silencio Que sepa el mundo entero Que tú guardas un secreto No me pones tu nombre Que en el firmamento Se mueren de fero Tus ojos son destellos Tu garganta es un misterio Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul Tintas de colores y maquinas Solo tú Una bella entre las horas de tu voz Y tú Y solamente tú Haces que mi alma se despierta con tu luz Tú, tú, tú Y tú, tú, tú Y solamente tú Haces que mi alma se despierta con tu luz Tú, tú, tú Haces que mi alma se despierta con tu luz Tú, 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 tú Haces que mi alma se despierta con tu luz Tú, 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 tú Haces que mi alma se despierta con tu luz Haces que mi alma se despierta con tu luz